Yo lo que quiero puntualizar también es que Begoña Villací se ha pateado en las calles, que es una pena que no estuviera en ese debate, porque se sabe absolutamente dónde está cada rincón de Madrid y qué problema tiene cada persona de Madrid, porque además se dedica a hablar con todo el mundo, es una persona como es, no sé si la conocéis aquí, pero es súper abierta y es una persona además muy empática y que tiene una vocación de servicio público que es digna de elogio. Es que gozo de una gran simpatía. Sí, entonces es una pena que Begoña no estuviera ahí, porque hubiera todavía expresado mejor lo que ocurre en Madrid. Iago.